¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un recorrido más por el conocimiento y el saber. Hoy trataremos el tema 78 de nuestra clase de desafíos matemáticos. El tema es ¿En qué se parecen? Vamos a seguir con el sistema numérico decimal y vigesimal que manejaban los mayas. Te recuerdo que primero haremos el planteamiento de los problemas que nos maneja el libro y en la segunda parte te daremos todas las respuestas del tema 78 ¿En qué se parecen? ¿Gustas acompañarlos? ¡Iniciamos! Vamos a ver primeramente las preguntas. En equipo, realicen las siguientes actividades. Los números mayas se escriben de abajo hacia arriba en varios niveles, cuyo orden hace que su valor cambie. Aquí se representaron los números de cada nivel con un color diferente para ayudarles a identificar su valor. Observamos en la pantalla los distintos niveles y la comparación de cómo se escribe en el sistema numérico vigesimal de los mayas y en el decimal que es el que manejamos actualmente. Vemos varias cantidades y vamos con lo siguiente. Preguntas varias. Inciso A. ¿Cuántas y cuáles son las cifras que se utilizan para escribir números en el sistema de numeración maya? Inciso B. ¿Hasta cuántas veces puede repetirse cada cifra? Inciso C. ¿Cuánto vale el punto en el primer nivel? ¿Cuánto en el segundo? ¿Y cuánto en el tercero? Inciso D. ¿Cuánto vale la raya en el primer nivel? ¿Cuánto en el segundo? ¿Y cuánto en el tercero? Inciso E. ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir usando una sola vez las tres cifras? Y el menor. Punto número 2. Completen las siguientes tablas. Al terminar, contesten las preguntas. Observamos en pantalla las tablas y las vamos a ir llenando. Inciso A. ¿Cuántas y cuáles son las cifras que emplea el sistema decimal? Inciso B. ¿Cuál es el número más grande que se puede escribir en una posición? Inciso C. ¿Cuál es el valor de cada una de las posiciones de un número? Escribe solo las primeras cuatro de derecha a izquierda. Inciso D. Anoten una característica del sistema maya que se parezca a una del sistema decimal. Inciso E. Anoten una característica del sistema maya que no se parezca a una del sistema decimal. Estas serían las preguntas. Ahora vamos a conocer las respuestas. Recuerda que el tema es el 78. ¿En qué se parecen? Estamos haciendo una comparativa entre el sistema numérico decimal, que es el que manejamos hoy en día, y el vigesimal, que manejaban los mayas. Bueno, recuerda que son tres símbolos los que básicamente se utilizan en el sistema numérico vigesimal, que son el 0, que es el pan, el 1, que es el punto, y el 5, que es la raya o línea. Recuerda también que un punto representa el número 1, 2, el número 2, 3, el 3, 4, el 4, y aquí empiezan a hacer sus combinaciones. 5 la línea, un punto arriba y la raya abajo son 6. Dos puntos arriba y uno abajo son el 7. Y así llegamos hasta el número 19 que estamos observando en pantalla. Recuerda que puedes pausar el video para tomar datos. El sistema numérico maya tiene reglas, obviamente, como tenemos actualmente hoy. Regla número 1. Un punto no se puede repetir más de cuatro veces. Para representar el número 5, se utiliza la raya como base auxiliar. Regla número 2. La raya no puede exceder su uso más de tres veces. No se puede representar el número 20 con cuatro rayas. Si se requiere escribir un número igual o mayor que 20, se inaugura un nuevo nivel, en el que el punto representa la veintena. Regla 3. Los números mayas escriben de arriba hacia abajo. En el nivel inferior se colocan las unidades. En el siguiente nivel, cada unidad representa conjuntos de veintenas. Por eso es sistema vigesimal. Regla número 4. En el segundo orden, el punto vale 20 y la raya 100, porque se multiplica por 20. Cada símbolo que se ponga en ese nivel. Regla número 5. Idealmente, en el tercer nivel, cada punto representa cuatrocientos. No olvides estas reglas. Vamos a ver un ejemplo. Estamos observando en el nivel inferior el pan, que vale cero, y en el siguiente nivel el punto, que vale uno. Bueno, solamente que como en el segundo nivel se multiplica por 20, uno por 20 es igual a 20, más cero, me da como resultado 20. Otro ejemplo. Vamos a escribir el número 21. Un punto en el nivel superior y uno en el inferior. El punto de arriba lo multiplicas por 20 y el de abajo por uno. Entonces, 20 más uno es igual a 21. Ahora, 24. En el nivel superior, es un punto que vale uno, pero multiplicado por 20 son 20, más 4 del nivel inferior, son 24. Las preguntas. En el inciso A, ¿cuántas y cuáles son las cifras que se utilizan para escribir? Son tres. El punto, la línea y el caracol, los que se emplean en el sistema numérico vigesimal de los mayas. Inciso B. ¿Hasta cuántas veces puede repetirse cada cifra? Respuesta. El punto puede repetirse cuatro veces. La línea 3 y el caracol no pueden repetirse. Inciso C. ¿Cuánto vale el punto en el primer nivel? Uno. ¿Cuánto vale el punto en el segundo nivel? Veinte, porque se multiplica por 20. ¿Cuánto vale en el tercer nivel? Cuatrocientos, porque se multiplica por 40. ¿Cuánto vale la raya en el primer nivel? Vale cinco. ¿Cuánto vale la raya en el segundo nivel? Cinco. ¿En el tercer nivel? Dos mil. ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir usando una sola cifra? Dos mil veinte. Y el menor, veinticinco. ¿Cuántas y cuáles son las cifras que se emplea en el sistema decimal? Son diez, el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Cómo voy a llenar estas tablas? Bueno, del lado izquierdo o de la columna izquierda, la primera, está escrito el número decimal que manejamos hoy en día. Y lo que vamos a hacer es, también con números decimales, pero a través de multiplicaciones, encontrar el número que me falta para que se complete el número que tengo escrito del lado izquierdo. En este caso, cuatro por diez son cuarenta. Y la siguiente multiplicación es cinco por uno, cinco. Cuarenta más uno, son cuarenta y cinco. Partiendo de esa lógica es que vamos a llenar o la columna del lado izquierdo o encontrar el número que me falta del lado derecho. Es decir, uno por cien, son cien. Cero por diez, son cero. Seis por una, son seis. ¿Qué número se formó? Un cien, un cero y un seis. Pues son ciento seis. Voy a encontrar el número decimal del lado izquierdo. Seis por diez, sesenta. Más nueve por una, nueve. Tengo sesenta y nueve. ¿Qué número se formó? Sesenta y nueve. Siguiente. Cinco por mil me da como resultado cinco mil. Más ocho por diez, ochenta. Tengo cinco mil ocho. ¿Cuánto me falta? Ah, pues me falta. Me falta encontrar ochocientos. ¿Qué número multiplicado me puede dar ochocientos? Pues ocho por diez me da ochocientos. En la última parte me faltan las tres cifras para poder sumar trescientos veintidós o para poder completar trescientos veintidós. En este caso voy a multiplicar tres por cien que me da como resultado trescientos. Dos por diez que me dan veinte y dos por una que me dan dos. Trescientos veintidós. La siguiente tabla analízala tú. Tú puedes pausar el video, platicar con tus compañeros, tu padre, tu tutor o tu maestro. ¿Cuál es el número más grande que se puede escribir en una posición? La respuesta es nueve. ¿Cuál es el valor de cada una de las posiciones de un número? Uno es la unidad, diez las decenas, centenas y unidades de millar. Anoten una característica del sistema maya, ambas usan el cero. Anoten una característica del sistema maya en la que no comparten que el sistema maya es vigesimal y el sistema que manejamos en la actualidad es decimal. Una es base veinte y el otro es diez. Hasta aquí llegamos con las respuestas. Tema setenta y ocho. ¿En qué se parecen? Estás viendo Ricardo TV. Te invito para que te suscribas a mi canal Ricardo TV en YouTube. También para que me sigas en mis redes sociales. Arroba Iscali de Durango en Facebook. Y no olvides darle me gusta y seguir. Estaremos tratando todos los temas de matemáticas. Este fue el setenta y ocho. ¿En qué se parecen? Gracias y nos vemos en la próxima.